y vamos a ver qué tenemos por aquí ok en la casa como siempre y empezamos aquí con la suculenta tabla esto no puede ser mejor eh chicos qué tal os va la vida vale ya ha nacido llave moradita ya se fuera la provincia no 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 por favor no 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 a mí no porque a mí no porque no a mí no porque yo que he hecho tío qué pedido de vida esto estará muerto no está en player y yo estoy muerto y sí y sí 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 Esto se está oyendo de algo Así que yo lo mejor a mi largo No me voy a arriesgar Vale, ahí está el tino Dino, dino El dinodinosaurio No Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, me estoy Me estoy arretando ya Esto me empieza a poner nervioso Mira, vuelvo a morir Que me voy de pie Así os lo digo A ver Ay, que me caigo Perfecto, está en bote Lo que me faltaba Aquí ya, en bote Hú Venga, corre Estamos muertos Está percibiendo el payaso Te lo digo yo Ah, pues no, estaba dando aquí Cuatro es como un tonto No por favor que alguien me dispare a pie 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 Ok, ok, ok. Ok, 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 ok.